¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has sufrido. Yo sé bien por qué has llorado. Yo sé bien lo que has vivido. Pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas. Yo sé bien lo que te ama como yo. Yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Tantas veces te amo como yo. Tantas veces te he cargado. Yo he sido tu mejor amigo. Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti y fue porque te amo Nadie te ama como yo Nadie te ama ni te amará jamás Como te amo yo, te dice el Señor Jesús, yo confío en ti Te amo Jesús Y te doy gracias porque tú me amas Con un amor tan grande y tan infinito Aquí estoy delante de ti, delante de tu cruz Reconociéndote como mi Dios y mi Señor Hago mí a tus palabras que me dices Jesús Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Y ir a la cruz, fue por ti y fue porque te amo Nadie te ama como yo 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 Como yo